Me encuentro bien, feliz por estar aquí y ahora empezar a trabajar con el grupo y estoy feliz por me quedar acá. Poco a poco me voy incorporando con el equipo, lo no es seguro que estoy con el equipo empezando ya. Poco a poco tenemos tiempo para trabajar y fortalecer mi condición física y el lunes seguramente estoy. Sí, la evolución fue buena, fue una micro rotura y dolió más por el momento que fue, que en la Copa ni a nadie le gusta de perder un partido. Ya pasó y ahora qué pensar en el futuro. Yo año pasado cuando firmé, firmé tres años de contrato con Zaragoza y normalmente cuando estoy en club es para cumplirlo. Conseguimos el objetivo que era nos quedar, que era importantísimo para mí quedar acá. Cuando lo conseguimos tenía casi garantido que continuaría acá, surgiendo algo, como si fuese un ofertón para cambiarse. Cambiar por cambiar me quedo aquí porque me siento a gusto. Me gustan las personas que están acá y estoy contento en la ciudad. Sí, es normal. Creo que se quedó el núcleo duro del equipo y seguramente que van a venir más jugadores para aportar más calidad y hacer una época más tranquila que la anterior. Creo que todos tenemos que ser la estrella. Todos tenemos que estar como equipo, como dejamos la imagen de última temporada. Solo así conseguimos cosas buenas y tenemos que seguir así. Somos un equipo y tenemos que seguir siendo un equipo. No hay estrellas, hay jugadores importantes y así seguiremos. Sí, así todo esperamos. La imagen que yo me fixo es en los últimos dos meses de Zaragoza y así esperamos nosotros, como la afición, todos los que les gustan Zaragoza, que la imagen que dejamos en los últimos dos meses sea de esta temporada. Porque se ve un equipo muy bueno ofensivamente y defensivamente y si jugamos así podemos hacer una cosa buena este año. Manolo quiere hacer el de Zaragoza un club de referencia, pienso que es público y a mí me encanta cómo ha entrenado a Manolo una persona con gran carácter y seguramente quiere dejar la imagen buena que ha dejado el año pasar en Zaragoza y continuar a hacerlo y quiero hacer parte de ese proyecto.